Like y suscríbete Para participar en el sorteo más grande de Geometry Dash Y tampoco olvides de comentar Y ser activo ¿Cómo están gente de la comunidad de Geometry Dash? Y bueno chicos, pues el día de hoy Estamos aquí en un nuevo directo Para pasarnos el Nintendo Con el SwitchCopter esta vez Que le está diciendo que He colocado un texture pad al SwitchCopter Para que el Geometry Dash Mierda aún no tuviera los anuncios Porque es muy molesto, a ver, porque van a decir Steven, no has cambiado el texture pad Y bla 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 Ok, ahí se escuchan los clips, ok ¿Ven? Ahí se escuchan los clips claramente Para que después digan que he cambiado las putas Esturas, ok chicos, una vez dicho esto También quiero decirles que he modificado El Nintendo, o sea, le he quitado Los portales de la nave Porque con el SwitchCopter es muy, muy, muy Muy chungo, ok, le he colocado Lo diréis porque esto peta, ok Esto peta, peta mucho en el emulador ¿Alguien tiene también un contador ahí, no? Pues nosotros tenemos un contador de FPS Ah, ahora sí Otra vez a pasarme esta mamada Ojalá no me demore tres horas Me lo pase tal vez en una o ¿Puedes pintar o quién sabe? Calvo No, estoy calvo No, no El primer fail, genial Ah, F por Sans No aparece Sans F por Sans Oh no Esta parte no la nerfé Esta parte no la nerfé Se me olvidó Puto portal de mierda Pinche Steven del pasado Se te olvidó Dar ese portal Porque no se puede meter al modo auditor Ah, ya te encontré Hijo de puta Ahí está Este Oh no Me pica la pierna Me está picando la pierna Ya me la rasco Ah El chiscoster se fue a la puta El men de azul y blanco es peximan ¿Era peximan? ¿Este es peximan? ¿Y por qué no está la botellita? ¿Y por qué no dice peximan? Peximan ¿Por qué se fue a la puta otra vez? La puta madre que lo parió Ven, se va a la mierda Fuchi 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 Oh, recuerdo que una vez hice un directo Y vi Boku no pico en directo Jaja, parte de Mario Ah, ¿Qué? Ah, ¿Qué? Ya viene la parte de Bomberman, chicos La parte de Bomberman Le dije que era chunga Le dije que era chunga No, es chunga esta huevada Es chunguísima No, puta bomba de mierda Lo hubiera pasado Puta bomba de mierda La parte de Bomberman, cabrón No, le dio click Bueno, no importa No, porte de Bomberman De la mierda Jodida Cochinada Porquería De la mierda De la más mierda Puta mierda ¿Qué mierda? ¿Qué me están llamando? ¿Por qué me están llamando? No, no, no Pues te buscas el nivel Truquealo ¿Qué hijo de puta? ¿Qué me están llamando en directo? No, estoy en directo Oh, perdón Lo siento Truquealo Hijo de puta Hijo de puta Joder No puedo ni pasar ni la nave No, estoy muy mal ya Apuesta que primero me lo paso en PC ¿Quieren apostar? Esa es la versión de PC Máserray La verdad que no era sin cópter Ah No, ese me buggeó Ya bailé mucho el dedo, sinceramente Ya me bailé demasiado Creo que hasta aquí pude llegar Ya me bailé demasiado Ya casi cinco horas Faltan nueve minutos para cinco horas de directo Al día siguiente No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no S or okey ¿Crees que esta sea la buena? No No Gracias por lo mismo huevón de mierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.